En algunas regiones es obvio que hemos tenido una alta ocupación de camas UTI, pero el promedio nacional de ocupación de camas es de un 92% y la ocupación promedio de camas COVID, no de UCI completa, el promedio de ocupación de camas COVID es a nivel nacional de un 56%. Aquí nosotros mostramos una gráfica para comparar lo que pasó en el peor periodo de la pandemia donde teníamos en el sistema público, privado e institucional una cantidad de más de 3.216 camas y actualmente tenemos ocupadas solamente 2.302 camas, por lo tanto tenemos la posibilidad de un crecimiento de más de 900 camas. Esto es para transmitir que tenemos una reserva de camas importantes. También en relación a las camas UCI con pacientes COVID en ventilación mecánica, en el peor momento tuvimos que ocupar 1.648 camas con pacientes COVID en ventilación mecánica y actualmente solo tenemos 1.007 camas ocupadas, que de todas maneras es una cifra importante, pero podemos crecer en más de 640 camas en el caso que sea necesario y esto creo que hay que transmitirlo y darlo a conocer para mayor tranquilidad de la población.